Con vida querés, ¿verdad? Esto es lo que te voy a dar Pues mira vieja, ya que nos casamos Quiero decirte algo Yo tengo un defecto grandísimo Soy muy enojado Pero, para que no tengamos problemas Te voy a poner una señal Cuando vos me mides Que yo venga con el sombrero de lado Vos decís Ese viejo viene con los pelos de pum Pero cuando vos me mides Que yo vengo ya con el sombrerito recto Y vos decís Ese hombre hoy viene contento Pero no me vayas a tocar Cuando yo venga con el sombrero de lado Porque te puede ir feo ¿Me oíste? Pues mira viejo Estamos en lo mismo Porque yo también soy enojado Mira, yo también te voy a poner una señal Cuando tengas este delantal de lado Es que me está llevando el Buda Y es mejor, mira Cuando vengas de trabajar Que pase de paso a la cocina Agarrar tu comida Porque yo no te voy a dar comida ¿Me estás entendiendo? Dale pues viejita Así quedamos Trato de hecho Pues así quedamos Viene el viejo Y trae el sombrero de lado Significa que ese hombre viene enojadísimo Voy a sacarle conmigo ¡Marrano! 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 Y hay que termina ¡Gracias! Hoy sí me salió la venada careta Mi vieja tiene el calzón del lado Y más que vengo como una tigra Tengo que entrar mancito ¿Qué me va a poner esta chucha? Aunque sea este aguacate me voy a tirar Porque esta tigra anda que buja ¡Buenas viejita! ¡Buenas mi amor bello! Pase adelante Voy a terminar de lavar estos trastes Para servirle su comidita ¿ok? No se preocupe mi tierna Tómese todo su tiempo Usted sabe que yo la amo Amor bello ¿Oe vos es que no pensas darme dearthpare? ¿Por qué me gritas? Y si quieres harta te venía a agarrar pues es que no tienes mano Te venía a agarrar por tazón pero a mi no me andes gritando ¿ethiste? ¡Y vos es que te las das que me traigas comida ahorita te dije! Si no sabes lo que te va a pasar Horriblísima Con vida querés, ¿verdad? Esto es lo que te voy a dar Dios mío, ¿de qué dices? Redacciona, Dios mío Lo que fui haciendo, Dios mío Redacciona Redacciona, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío, ¿qué te voy a hacer? ¿Y qué pasó, hermana Roxy? Mi amigo, mi amigo Mi amigo Ven, Samira, levántese Siéntese ahí, mi amigo, siéntese Tranquila, hermana Roxy Tranquila, todo está bien, hermana Roxy ¿Y qué es lo que pasó, hermana Roxy? Ay, que Dios me perdone, cuando yo le di un garrotazo Porque mucho me molestaba por todo Qué tremendo, hermana Roxy, lo que hizo Y usted, mi amigo, ¿cómo se siente? Ay, pastora, dolorido Fue el garrotazo el que me puso esa muerte Lo siento mucho, mi amigo Y hermana Roxy ¿Y por qué hizo eso con su esposo? Mire, pastora, cuando nos casamos Nos pusimos una señal Para cuando él estuviera enojado Se iba a poner el sombrero al lado Yo me iba a poner el delantal al lado Y se los olvidó Y eso fue el problema Y él me venía gritando Y entonces me enojo y le di su garrotazo Se está dando cuenta, hermana Roxy Y usted también, mi amigo Que ningún método humano en el matrimonio Sin Cristo funciona Para que el matrimonio sea saludable Cristo es necesario en la familia O sea que En el círculo matrimonial Tiene que estar Cristo Jesús Si Cristo no está en el matrimonio Va a ser un caos total Por lo tanto, lo que ustedes necesitan Es invitar a Cristo Que reine en su familia De otra manera Siempre van a tener problemas Y ninguna señal Les va a funcionar Yo voy a orar por ustedes Y me gustaría, hermana Roxy Que le pida perdón a su esposo Y usted también, mi amigo Perdón Y tu perdón Soberano Dios Te pido que bendigas este matrimonio Que sea usted el centro de esta familia Mi Rey poderoso Ayúdales Para que en ellos haya amor Comprensión Y buena comunicación Te lo ruego En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.